Hidroituango también fue tema de debate. El representante León Freddy Muñoz fue uno de los citantes a la discusión sobre este proyecto hidroeléctrico en Antioquia. Durante el debate se concluyó que las bases del proyecto no tuvieron los suficientes estudios y la comunidad no fue escuchada durante el proceso. El 26 de septiembre distintas bancadas realizaron un debate sobre el asunto de Hidroituango. Por más de ocho horas, los citantes pidieron explicaciones a los problemas técnicos y sociales alrededor del proyecto, así como las respectivas sanciones a los responsables. ¿Cómo serán las sanciones entonces que se vienen ahora, cuando no pidieron licencia para hacer los túneles para taponarlos? Ahí está. Y yo espero que la ANLA agilice las investigaciones. Es en aras de la verdad, en aras de proteger la empresa. Es que acá hay una responsabilidad, que acá hay unas decisiones sistemáticas, conscientes, calculadas, de personas que conocían las condiciones geológicas donde se construyó la hidroeléctrica, pero que pese a ello, siguieron adelante con el proyecto. No podemos tapar los errores y las dificultades que se vienen presentando. Hay que encontrarlas. Encontrándolas habrán unos responsables. Y esos responsables tendrán que asumir consecuencias civiles, disciplinarias, fiscales o penales. Sin embargo, varios representantes antioqueños anunciaron su respaldo al proyecto hidroeléctrico. Colombia tiene que proteger este proyecto, es el 17% de la energía hidroeléctrica. Y yo quisiera ahorita que la intervención de la ministra nos contara sobre esa política nacional hidroeléctrica, cómo está contemplado suplir que no entren en la fecha que estaba establecido y qué pasaría. Y además, si coincide, que nos encontremos con el fenómeno del niño y que nos encontremos con un raciocinio, una disminución de los cuerpos de agua a nivel nacional y cómo enfrentaríamos esa crisis y ese problema. Al final del debate, al que asistieron el gerente de EPM y el alcalde de Medellín, se hizo hincapié en que el control político no era un ataque al proyecto, sino un paso más para evitar que lo sucedido nunca se repita.